Muy buenas a todos en este nuevo episodio de The Sandbox y hoy vamos a hacer un pequeño volcán. Sí, un volcán. Vamos a ver lo que pasa cuando he hecho un lag aquí. Ya sé que me ha salido un poco mal, pero bueno. Y un poquito de erupción. Erupción. Y bueno chicos, ese ha sido el teide explotando.